Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Tomás Montero Estoy partiendo un ciclo importante Estoy levantando desde hace algún tiempo algunas hipnosis que he podido desarrollar, estoy dedicado a esto hace un poquito menos de un año, no soy psicólogo ni psiquiatra, de alguna manera he podido entender que eso no es un problema, muy por el contrario, es algo bueno, beneficioso, en qué sentido, en el sentido que de alguna manera las carreras desarrollan una especie de regla, de parámetros que para elementos semi nuevos como la hipnosis tal vez no sea lo mejor, eso es porque para quienes autodidacta el hecho de poder tener el universo completo como opción es un elemento importante, nada en este momento a mí me puede decir que está bien o está mal, simplemente la hipnosis es una disciplina que hoy en día está creciendo, se está recién desarrollando la hipnosis es un estado de meditación, podríamos decirlo, o decir que la meditación es un estado hipnótico, podríamos llegar a la conclusión que son algo parecido, por lo tanto no tiene no tiene fecha, digamos, la hipnosis o la meditación es algo que ha estado siempre y el hecho de que recién se hable de la hipnosis alrededor del año 1850, ahí hay una historia con Alan Kardex y después ya con el año 40, 1940, hay otro personaje muy importante en temas de hipnosis hace creer que la hipnosis es algo muy nuevo, realmente es muy nuevo y la psicología y la psiquiatría no parece importarles mucho, lo digo porque tampoco es algo tan desarrollado, no es muy raro hoy en día la hipnosis, que un psiquiatra de la hipnosis es algo relativamente novedoso y un psicólogo también, ¿qué quiero decir con todo esto? que la hipnosis hoy en día, disculpen que estoy con mi perro acá, en un paisaje hermoso si ustedes pueden ver, vaya para allá, vaya para allá, no se atreve porque está todo lleno de agua, la hipnosis acá en Chile y en otros lados es una disciplina relativamente nueva e inexplorada, de hecho yo hablo de la nueva hipnosis y hablo de la hipnosis fractal, la hipnosis es una disciplina que hoy en día se está investigando, la hipnosis llamémosle holística o la cual permite desarrollar un tratamiento íntegro, completo, es algo nuevo, la hipnosis ericksoniana que es la que a todos nos han enseñado, yo diría que tiene sus días contados desde el punto de vista de la sanación la hipnosis ericksoniana la podemos conversar algún día y contarles de qué se trata, pero básicamente se trata de relatar una historia ficticia para poder solucionar algún problema personal y la hipnosis que hoy en día se está investigando es algo un poco más directo, está más ligada a poder sanar con situaciones que nos hayan pasado en esta vida o derechamente en otra y también en otra dimensión, cosa que la hipnosis tradicional no consideran ni va a considerar porque no está dentro de los parámetros de la medicina mental es por eso que muchos hipnólogos hoy en día no son psiquiatras ni psicólogos hay un terapista, terapeuta, hipnólogo en Colombia, Mellado, el cual es ingeniero eléctrico hay otro que anda por ahí, no me voy a acordar ahora el nombre, también es arquitecto yo personalmente soy cocinero, soy chef todos sí, de alguna manera estamos ligados a algo uno no llega a la hipnosis por nada uno no llega porque puede ser entretenido o extraño uno llega porque tiene un bicho raro que le quiere dar sentido en mi caso particular efectivamente fui hace un buen tiempo a hacerme una hipnosis y por casualidad de la vida estuve conversando con el profesor antes y me comentó que por qué no hacía una clase o sea, no tomaba una clase o un diplomado, que fue lo que yo tomé y le dije lo mismo que usted se está preguntando que no soy psicólogo ni psiquiatra, ¿cómo podría yo hacer eso? y me dijo, no, casi es un requisito no ser psicólogo ni psiquiatra porque los buenos hipnólogos no lo son y tú tienes algo que yo creo que podrías aprovechar eso, hablemos de temas de personalidad la verdad no le podría dar un nombre pero efectivamente es algo que a mí me pegó fuerte me llamó la atención porque jamás en la vida me lo habría imaginado que yo podría empezar a hacer hipnosis y lo hice y muchos colegas míos o colegas espirituales deben coincidir conmigo de que las casualidades no existen hice mi diplomado de hipnosis rayé esa es la hipnosis ericksoniana y me empecé a dar cuenta hoy en día por diversos canales, redes sociales, información y libros principalmente que hay otras hipnosis que hay algo en la hipnosis que todavía no se toma como algo tradicional no cabe en lo tradicional que es la hipnosis fractal holística ¿por qué fractal? fractal es porque el fractal es una imagen geométrica de carácter matemático pero que tiene un requisito principal que es muy lindo que es que cada elemento pequeño elemento de este fractal tiene toda la información del todo es decir que cada elemento participa en el todo con la carga de toda la información lo digo al revés porque funciona así ¿qué podríamos decir que es un fractal en la naturaleza en las cosas que usted podría conocer? el ADN es un fractal es un fractal porque cada mitocondria que está dentro de la célula contiene la información completa del ADN del cuerpo del ADN del cuerpo y el cuerpo entero es el ADN o sea es la simbolización la concretación es el fruto de ese programa de ese código ADN transformado en carne es un fractal la sociedad es un fractal porque somos parte cada individuo de nosotros contiene el todo de la sociedad somos el resultado del todo y el todo contiene la misma información que nosotros entonces ¿por qué un fractal podría ser relacionado con la hipnosis? cada vez que un individuo se sana está sanando a todos porque no puede uno pretender cambiar a la sociedad diciéndole que cambie yo no le puedo decir a la gente oye no hagas esto esto es bueno esto es malo porque cada uno tiene su moral y su forma de ser o percibir la vida ¿cómo puedo cambiar la sociedad completa? cambiando yo y si yo estoy bien la gente lo va a notar y lo va a percibir porque definitivamente somos fractales este es el inicio el principio de un todo podría decir que este video también es un fractal los invito a a conocer más de la hipnosis de la nueva hipnosis estoy feliz personalmente de de dar este paso no me costó tanto pero sí fue importante saber y eso es lo que he hecho mucho estudiar y me doy cuenta que tampoco hay tanto así que también me tengo que dar el espacio para investigar otro tema importante en relación a la hipnosis son los mitos de la hipnosis está lleno de mitos la hipnosis ayudados por por el show de la televisión ayudado por por mentiras por el dirán el que dirán el que dicen y y claro está tú le preguntas a personas con respecto a temas de hipnosis o comentas que estás haciendo hipnosis y te dicen no qué miedo y miedo ya puedo entender el miedo a lo desconocido normal muy humano todos tenemos ese miedo pero le tienen un miedo atroz a hacer el ridículo incluso como que pensando que nosotros por alguna razón le iremos a pasar una manzana y decirles que o una cebolla y decirles que es una manzana o lo vamos a hacer después dejar programados para que se rían en cualquier situación ese es el show que le ha hecho mucho daño a la hipnosis porque la hipnosis como mencioné anteriormente es un estado de meditación en otras dimensiones quinta sexta séptima eso no está el tiempo y el espacio no está entonces ¿qué es lo que pasa? la hipnosis es un método que nos regalaron hermoso natural que está a nada de distancia aquí voy con esto no se necesita nada para hacer hipnosis no se necesita pastillas algunos colegas lo hacen está bien porque hay algunas personas más difícil de llevarla a un estado hipnótico pero hacen algún tipo de grabación anterior para que la persona entre en un estado pre-hipnótico digamos en esta situación pero realmente no se necesita nada es más la hipnosis que hago yo realmente es nada hay mucha misticidad con esto mucha paradigma porque acá hay un puente muy estrecho entre lo científico y lo etérico y lo etérico claramente es algo totalmente alejado de lo científico lo científico es todo lo demostrable lo cuantificable lo que se puede llevar a estadística y realmente esto no porque pierde todo tipo de regla terrenal son reglas de otro tipo hablemos de cuántica yo no sé tanto de cuántica ahora lo que sí podría decir con respecto a temas de cuántica es entender que el universo no se rige por las reglas terrenales así de simple por lo tanto la hipnosis es un estado natural sumamente simple que lo tienen todos es decir poder llegar a ese estado lo tienen todos y que no se usa para hacer circo ese ha sido el daño que se ha hecho con la hipnosis ahora daño entre comillas no digo que la persona que lo haga sea mal o tenga una mala intención daño voy a a este diseño que se ha hecho con nosotros en relación a cómo podemos dejar nuestro cuerpo físico y tener un contacto con lo etéreo ahí está mi perro jugando por eso no está jugando por lo tanto la hipnosis es un estado de trance es un estado natural en el cual nos permite abrir una puerta enorme al inconsciente y a dimensiones distintas a la nuestra la hipnosis es conocerse más yo digo que realmente lo que uno tiene conciencia en una vida será el 1% y el otro 99% está en otro lado porque todos o la gran mayoría porque no me voy a cometer el error de hablar de absolutismo no lo sé que hay muchas cosas que no lo sé y tal vez muchos no lo saben o tal vez nadie lo sabe pero la gran mayoría de las personas habla de otras vidas y habla de coherencias en otras vidas temas coherentes yo soy una persona escéptica yo no creo todo lo que me hablan yo no creo que todo el mundo mienta de hecho yo no creo que la gente mienta ese es mi mi dogma personal no ando caminando por ahí pensando que todo el mundo miente por lo tanto cuando alguien me cuenta algo muy extraño yo a él le creo ahora que lo que vio era real eso es otra cosa a lo mejor lo imaginó digo yo pero de que él me esté mintiendo no no y eso me hace una persona escéptica sanamente escéptica yo no creo todo de hecho hay muchas cosas que yo he tenido que creer ahora es que no me queda otra cosas que antes yo no creía no las negaba yo no decía esto es imposible yo simplemente decía bien habría que verlo por qué no y hoy en día me han pillado y yo tengo que reconocer que hay cosas que son o tienen carácter de verdad como por ejemplo la hipnosis profunda y el contacto con otros seres que no son parientes hemos visto algunas hipnosis y he tenido contacto con varias hipnosis más en relación a personas que han eh tenido eh contactos con llamémosle extraterrestres entidades que están lejos de la tierra que se aproximan a nosotros de manera física o etérea y que buscan poder eh usurpar energía humana si ese fuera el ejemplo de una hipnosis yo no creo si fuera el ejemplo de de cinco hipnosis o de un 1% de la población lo dejaría como pero si el 60% de la población hablemos de población hipnotizada en una hipnosis profunda hablan de eso y que todos los relatos son relativamente parecidos y coherentes chuta ahí hay algo por supuesto que hay algo es cuantificable desde el punto de vista estadístico a lo mejor si en relación a que cuantos han visto seres de otros planetas que vienen a la tierra a parasitar a los seres humanos para quitarle la energía se puede cuantificar no me cabe duda pero de cuantificar que energía como para que y todo eso no es cuantificable hoy en día para nosotros porque no todo tiene que ser cuantificable que quiero decir con todo esto la hipnosis que te hacen comer una cebolla pensando que es manzana es el lado Z de la hipnosis a nosotros voy a hablar por todos me voy a atrever a hablar por todos quienes hacemos hipnosis no es algo que sea relevante no nos interesa el otro porcentaje de tipos de hipnosis son increíblemente superiores hacer esas disciplinas tan circenses nadie creo yo de quienes nos dedicamos a esto podríamos gastar tiempo ganas y espíritu en hacer eso ¿qué es? ¿cuál es mi motivación personal? he visto que puedo sanar a ti que sientes algo una situación extraña una 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 sobre reacción frente a ciertas acciones o gatillantes que te llevan a una a una situación que tú no quieres dolores que tú no quieres sentimientos que tú no quieres y que no sabes por qué y no se explican el por qué sentir rabia ira por algo o miedo por una situación que está exacerbada que no lo logras entender personalmente yo tenía mucho miedo a las alturas y logré entender qué es lo que era y me sané entonces eso digo bueno aquí hay algo porque aquí no se trata de borrar situaciones o de engañar la mente para hacerle creer que esa situación no tenía no tiene un sentido en tu racionamiento la hipnosis la hipnosis va más allá para saber qué fue lo que te pasó en qué situación tú adquiriste ese sentimiento de miedo ira rabia frustración todas estas energías que nos hacen bajar la frecuencia frecuencia que aquellos seres que parasitan al ser humano buscan porque ellos se alimentan de eso algunos dirán qué absurdo que yo también lo encuentro cuando cuando lo empecé a ver yo decía esto tiene no tiene carácter de sublime es poco sublime poco importante es extraño y con el tiempo uno empieza a ver esto y a tener un parlamento una conexión con estos seres y lo que uno ve y lo que uno escucha en ciertos momentos empieza a adquirir lógica una entidad con quien hablé me explicaba bueno además decir que no todas las hipnosis son levantables porque no todos quieren yo los entiendo yo quisiera subirlas todas pero no puedo discutir con la gente que no quiere que le suban sus problemas personales yo no lo encuentro ningún problema pero bueno no todas las hipnosis son levantables a youtube a lo mejor algunas están un poco más editadas que otras eso depende de cada persona y esta entidad me conversaba y decía bueno que tiene de raro que nosotros quisiéramos hacer eso robarles energía de ustedes ustedes lo hacen pero a quien le robamos energía no energía no pero de cierta manera si lo es es energía por ejemplo ustedes crian vaca y le extraen la leche y ustedes cuidan las vacas les dan protección les dan techo les dan alimento vacunas para que la vaca genere la mayor cantidad de leche posible es exactamente lo que hacemos con ustedes a ustedes nosotros los cuidamos los protegemos para poder robarles energía pero no toda la energía es útil para ellos la energía que nosotros emanamos cuando estamos en un estado depresivo o un estado de ira de rabia es la que ellos comen porque una persona que está en un estado en un estado en una vibración alta es decir una persona íntegra que no tiene malos pensamientos que está contento que reconoce que ser ser humano es hermoso esa vibración que empieza a emanar ese ser vivo ellos no la comen es más a ellos les quema no les gusta por lo tanto lógicamente que voy a hacer yo como criador de seres humanos mantenerlos estresados mantenerlos tristes mantenerlos en una vibración negativa baja tres de dos cuando nosotros deberíamos estar por lo menos en cuatro en esa situación claro no dice tiene lógica ahora yo concuerdo con ustedes que es extraño es extraño pero se repite se repite lo mismo si se repite lo mismo con distintos seres distintos nombres ojo que los seres se repiten esto es como la historia que yo tenía con el viejo pascuero decía como el viejo pascuero va en pocas horas va a poder repartir tantos regalos como va a poder prestar físicamente y él y cómo los va a transportar si cuando chico y doy gracias de eso me llegaban muchos regalos esto ya cabe en un auto como en el coche en el carro si ahí está lleno de gente bueno físicamente eso es imposible pero etéreamente es posible estar en todos lados en todo momento por lo tanto si ustedes me preguntan pueden chipear o pueden pueden ingresar implantes a todos los seres humanos pueden si pueden o sea logísticamente pueden técnicamente pueden unas palabras muy extrañas porque ni logística ni técnica tiene sentido en una dimensión distinta a la nuestra pero para que nos vayamos entendiendo todos están chipeados o con implantes no no todos quienes sí quién podría ser candidato así dolor físico inexplicables malformaciones o condiciones físicas negativas inmovilidad inacción atrofiamiento después viene el tema de los dolores dolores de cabeza dolores de pecho dolores de brazos de rodillas y después el tema de los pensamientos o de los sentimientos sentimientos negativos rabias penas iras que están alojadas porque en algún momento las desarrollamos todas esas condiciones del ser humano son energía lo son y después vamos a hablar de un tema muy importante que es quiénes somos nosotros por qué nosotros es muy interesante creo que la expresión de todas estas ideas por mi parte es especialmente valiosa perdonen que lo diga porque soy escéptico no soy un peleador del escepticismo es decir yo no niego todo de hecho si fuese así yo no sería hipnótico o terapista hipnótico no porque porque estoy negando una situación que realmente raya el absurdo a veces es extraño y ya he contestado eso porque ya lo hablamos debo decir que que hay una situación del ser humano que es sumamente especial por eso nosotros a nosotros nos están robando la energía ese es un tema que voy a hablar después yo creo que que para un video de presentación está bien tengo un poco de alergia así que discúlpenme voy a hacer otro video la próxima semana en relación a quiénes somos nosotros por qué nos parasitan eso la verdad es que hay mucho tema es realmente maravilloso si usted si yo tenía alguna duda con respecto a nuestra existencia créanme que ahora es mucho menos tal vez nunca deje de tener dudas pero pero hoy en día debo decir que que siento mucha paz mucha tranquilidad y que quiero a modo de fractal entregárselas a ustedes como sanándome queriéndome amándome porque eso es lo que va a trascender a los demás los dejo Roquito y yo que está aquí al lado todo mojado porque se metió al lago hasta adentro nos despedimos y espero vernos la próxima semana adiós chao chau